Bien Hernán, volviste al Bois, te había sido quizás con el mejor recuerdo, el gol en aquel partido contra Atlanta que terminó con el ascenso ese día y volvés con un al Bois que viene a realizar una campaña en primera, ¿no? La verdad que sí, primero contento por estar de nuevo, creo que lo veo siempre, me siento como mi segunda casa, me lo hacen sentir así, y bueno, creo que hicieron un bubo con la campaña a los chicos, hay que reconocerlo, creo que algo viene creciendo y mucho, y bueno, creo yo aportar lo mío y sumar al equipo nada más. ¿Cómo fue que se dio tu venida justamente aquí al Bois? ¿Fue rápido? ¿Cómo se dio la decisión? No, estábamos analizando unas propuestas que tenía de diferentes lados y hasta que me llamó Roberto y obviamente creo que prioricé al Bois, creo que la verdad era lo que sentía y lo que debía hacer, y bueno, creo que empezaron las sesiones, hablaron y por suerte salió todo bien y bueno, hoy podés estar acá disfrutando. Mucho, no lo pensaste porque, digo, es el mismo cuerpo técnico, cambia, eso sigue siendo el capitán, sigue estando Sánchez, digo, es como estar en tu lugar. Sí, 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 creo que estoy en mi lugar, la verdad que están los chicos, un par de los chicos del ascenso, la gente la misma, no cambió nadie, gente laboradora, humilde, que yo siempre lo digo y bueno, nada, eso está muy bien y creo que, como te digo, eso hace que el club crezca mucho. ¿En qué cambió aquel Hernán Grana que se fue en el 2008 ascendiendo, te digo, como jugador, alguna característica nueva, más experiencia, qué podrías decir? Sí, primero mucho más experiencia, creo que, bueno, los partidos me lo dieron, creo que no jugué mucho, después, mis pasos por mis diferentes clubes y nada, creo que obviamente aprendí a regular el pasar para adelante y bueno, a tratar de estar atento más en la marca. ¿Algo dices un antes y un después en tu carrera? Sí, me marcó, me marcó, me marcó y mucho, creo que ese año siempre lo dije, nació mi nena que fue importantísimo, ascendimos, salimos campeones y lo más importante fue que tuvimos un contrato con la NU, que en ese momento era pasar de la B a la A y bueno, no se daba mucho. La última Hernán, ¿algo que quieras decirle a la gente de nuestro medio, a vos de primera? Justamente a todo el pueblo de Floresta. Nada, ¿qué les puedo decir? Agradecerle siempre por el cariño que me dan, que me hace sentir, que me brindan y bueno, yo como siempre, tratar de responderle a la cancha y brindar todo al máximo como lo hice siempre, nada más. Bien, gracias Hernán, un abrazo. Hasta luego.